¡Las soluciones! Hola chicos, la vez pasada les dejé unos ejercicios, así que vamos a ver las soluciones. Entonces, de la primera parte, de la parte naranja, aquí está en un cuadrito. Teníamos el producto punto de estos dos vectores. Bueno, esto es muy fácil, lo que hay que hacer es multiplicar coordenada a coordenada y luego hacer la suma. Menos 1 por 1, aquí está. Luego es 2 por menos 2, 2 por menos 2, 3 por menos 3, 3 por menos 3. Y bueno, menos 1 por 1, menos 1, menos 2 por 2, menos 4, 3 por menos 3, menos 9. Y lo sumo y me da menos 14. Siguiente. El producto punto de 2, 0 con 0, 2. Sabemos que estos van a ser perpendiculares, porque uno está en el eje y el otro y. Entonces, quisiéramos que el producto punto nos dé 0 y si nos da. Entonces, 2 por 0, 0, 0 por 2, 2. Y 0 más 0, 0. Perfecto. Los siguientes. Esos también deberían de ser perpendiculares, ¿no? Porque este vive en el eje Z y este vive en el plano XY. Entonces, sabemos que son perpendiculares. Vamos a verificar si nos da 0. 0 por X, 0. 0 por Y, 0. Z por 0, 0. Y la suma de ceros me da un bello 0. El siguiente. De este no sabemos nada. O quizás sí, quién sabe. Entonces, es 7 por 5, 35. Menos 5 por 7, menos 35. 3 por 0, 0. 35 más menos 35, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son perpendiculares o bien ortonormales. Aquí tenemos... Aquí tenemos... ¡Uy! Y uno en R4. ¡Qué divertido! Entonces, el producto de punto es el mismo. Multiplico coordenada a coordenada y luego sumo. 1 por 2, 2. 2 por menos 1, menos 2. 1 por menos 2, menos 2, 2. Por 1, 2. Y luego se eliminan, ¿verdad? Este con este y este con este. Entonces, me queda 0. Estos dos vectores también son perpendiculares o bien ortogonales. Siguiente. 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. Listo. Estos no son perpendiculares. Siguiente. Menos 2 por 1, menos 2. 1 por 2, 2. Menos 2 más 2 igual a 0. Si son perpendiculares, estos también deben de serlo. 0, y producto punto con x, 0. 0 por x, 0. Y por 0, 0. 0 más 0, 0. ¡Woo! Estos, ¿qué onda chicos? Estos van a ser perpendiculares. Pues no, ¿verdad? Porque ambos están en el eje x. Perdónen, en el eje x. x por menos x, menos x cuadrada, 0 por 0, 0. Aquí estamos. Y bueno, nos queda menos x cuadrada. Aquí nos piden en general, ¿qué pasa cuando multiplicamos el producto punto, cuando hacemos producto punto de u con menos u? Y en r2, nada más. Entonces, tengo un punto en r2, lo llamo x, y y hago producto punto con menos u, o sea, menos x, menos y. Lo que hice fue poner negativa cada una de las coordenadas. Entonces, aquí me queda x por menos x, x por menos x, y me da menos x cuadrada, más y por menos y, y por menos y, me da menos y cuadrada. Noto que aquí tengo el menos en ambos, o sea, puedo factorizar este menos, o sea, sacarlo. Y me queda dentro de x cuadrada, más y cuadrada, y esto es igual a menos la norma de u al cuadrado, ¿sí? Porque acuérdense que este es el cuadrado de la norma, o sea, el cuadrado de la distancia. Y en general, esta fórmula, esto es algo que va a pasar siempre. Entonces, se los voy a anotar aquí al lado. Producto punto de u con menos u va a ser menos la norma al cuadrado. Y esto va a pasar siempre, chicos, no se les olvide. Entonces, voy a dejar aquí lo marcadito. El siguiente ejercicio, ¿qué dice? Calcula el ángulo entre los vectores 1, 1, 2 y 1, menos 1, 2. Entonces, lo que hago primero es llamarle u y b, llamarle su y b. Y me acuerdo de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues la de calcular el ángulo, ¿cuál otra? Y voy a calcular cada uno de los ingredientes de esta fórmula. Mi primer ingrediente es el producto punto. Entonces, calculo el producto punto. 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. 2 por 2, 4. Y lo sumo, me da 4. Siguiente ingrediente, la norma de u. Norma de u. Entonces, la norma de u es la raíz de la soma del cuadrado de sus coordenadas. O también podríamos decir que la raíz del producto punto consigo mismo. En cualquier caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Listo. Entonces, esto es igual a la raíz de 1 más 1 más 4, o sea, la raíz de 6. Ahora, mi siguiente ingrediente es la norma de b. La norma de b es igual a, otra vez, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1 más 1 más 4, o sea, la raíz cuadrada de 6. Muy bien. Entonces, ahora que ya calcule todos los ingredientes, pues voy a calcular el ingredientote, por decirle de alguna manera. Entonces, el producto punto de u con b sobre la norma de u por la norma de b es... El producto punto, dijimos que es 4, aquí estaba. Y las normas, dijimos que las dos son raíz de 6. Ahora, raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado, o sea, 6. Entonces, este numerito de aquí me quedó 4 sextos, los puedo dividir entre 2, o sea, 2 tercios. Y lo que tendrían que hacer ahora es ir a su calculadora y picar arcos, calcular arcos seno de 2 tercios. En su calculadora va a aparecer como coseno menos 1. Y ya, les doy el resultado. Se tienen que fijar cuando les doy el resultado si son grados o radianes. Entonces, aquí les puse la fotito de mi calculadorcita. Ahora, estos son los radianes, y usualmente aquí les va a aparecer una r. Y aquí está, este es el resultado en grados. Grados. Muy bien. Uy, el último ejercicio es el más divertido. Bueno, yo creo, quién sabe ustedes. Dice, utiliza la propiedad 6. ¿Cuál es la propiedad 6, chicos? Vamos a ver. Oh, sí, sí, la que mide el ángulo. Utilizo la propiedad 6 para demostrar que, y tenemos dos incisos, el A y el B. Muy creativa yo, ¿verdad? Entonces, el ángulo de un, para calcular, el ángulo de un vector con sí mismo es 0. Muy bien. Entonces, eso tiene sentido. Si tengo un vector, aquí lo vuelvo a tener. Entonces, ¿cuánto abrimos el ángulo? Pues nada. Vamos a verificar con la fórmula. Entonces, la fórmula para saber el ángulo de un vector, nuestro ingrediente principal, que vemos que es este, vamos a hacer las cuentas. El producto punto de U con U, nosotros ya sabemos que es la norma de U al cuadrado. La norma de U por la norma de U, pues también es la norma de U al cuadrado. Esta fórmula, bueno, esto de ahí recuerden, es esta fórmula que ya teníamos en la propiedad 6, nomás sustituí. Ahora que tenemos la norma de U al cuadrado, entre la norma de U al cuadrado, pues esto me da un bellísimo 1. Y nosotros sabemos ya que el coseno de 1 es 0, pero si ustedes sienten muchas ganas de utilizar su calculadora, pues meten, utilizan la fórmula, ahora sí, y la meten en su calculadora. Entonces, teta va a ser igual al coseno o a la inversa de coseno de 1, ¿sí? Y eso les da 0. Y aquí les puse otra vez una fotito de mi calculadora. Muy bien. El siguiente. Vamos otra vez a utilizar esta fórmula, o sea, la propiedad 6. Aquí está la fórmula. Para demostrar que el ángulo de un vector y su inverso aditivo es 180. Ok, ¿cómo se ve esto? Tengo un vector U. Su inverso aditivo es ponerle menos en todas las coordenadas. Entonces, eso me va a dar un vector de la misma magnitud, pero que voltea justo para el otro lado, ¿sí? Entonces, el ángulo que hacen, pues es justamente uno de 180. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a la misma recta, ¿sí? Vamos a verificar que sí es cierto. Entonces, voy a agarrar el marcado textos y, bueno, aplico la fórmula. Y entonces, U queda como U y B va a ser menos U. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es esto? Yo sé que puedo sacar aquí escalares. Entonces, saco este menos 1 malvadillo. Y me queda menos 1 por el producto punto de U con U. Pero yo sé que el producto punto de U con U es la norma de U al cuadrado. Y, bueno, este menos no me lo puedo comer. Ahí lo dejo. ¿Qué está pasando abajo? Tengo la norma de U y la norma de menos U. Pero yo sé que la norma de U y la norma de menos U son lo mismo, ¿sí? Bueno, o sea, miden lo mismo. Este de aquí que este de aquí. Entonces, esto de aquí es la norma de U al cuadrado, ¿sí? Norma de U por norma de U al cuadrado. Muy bien. Ahora, esto me da... Bueno, estos dos son los mismos, pero tengo un menos. Entonces, me da menos 1. Entonces, ustedes saben que el coseno de 180 es 1. Perdón, es menos 1. Pero, de nuevo, lo podemos meter en nuestra calculadora por si ustedes no confían en las funciones trigonométricas. Entonces, lo meten en nuestra calculadora y ustedes van a tener que teta de U coma menos U, o sea, el ángulo entre U y menos U es al coseno, o sea, el coseno menos 1, ¿sí? La función inversa de coseno de menos 1. Y aquí les va a dar, depende en qué tengan su calculadora. Ahora, si la tienen en grado, les va a dar 180, 180 grados. Si la tienen en radianes, les va a dar este número graciosillo. Pero este número graciosillo, ¿quién es? Pues es la forma en que la calculadora escribe. Pi. Muy bien. Y la respuesta no es pi, sino pi radian, ¿sí? Siempre hay que poner... ¡Ay, carajo! Siempre hay que poner las unidades. Muy bien. Entonces, ya terminamos nuestros ejercicios. Espero los hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, escribanme. Nos vemos, chicos. Pásenla bonita. ¡Gracias!